El gobierno ha tenido un giro, para bien, respecto a seguridad, porque el gobierno entendió que hay una situación muy crítica en el norte. Los niños se están robando a la gente en auspicio, lo están descuartizando, se están robando los vehículos, está la media cagaca ni quique. Eso es lo que pasa, que el delegado tiene que ponerse los pantalones porque aparecen cuando pasan estas cosas y para las cámaras. Para eso aparecen. ¿O no es así? Sí. Es así. Así es. Hace que se pongan los pantalones, los huevositos, porque para ganar los billetes ahí están calladitos. El delegado presidencial es el que está encargado de la seguridad, están matando a los carabineros y más encima el gobierno le está pasando plata. Se que sientan lucas, le están pasando a cada uno que está ahí al lobito. Y entendió que no podemos enfrentar estas bandas que tienen nuevos modos operantes, nuevas maneras de organizarse. Por ejemplo, la ruta del dinero, ¿cómo se financian estas bandas? Nosotros necesitamos actualizar la legislación y hay que ponerse duro. Y el gobierno dio un giro y yo me alegro escuchar a la ministra del interior, Karenina Toá, o al presidente cuando va al norte. Estuvimos con Ana Rica, luego en Antofagasta lo que dijo. Eso es exactamente lo que hay que hacer. Hay que ponerse más duro. Pero hay que hacerlo con inteligencia, no con populismo, para decir cosas que la gente va a aplaudir de manera sencilla. No. Mira, ¿qué cosas sirven, Fernando? La fiscalía. Hay que fortalecer. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.